Fue a pasar, fue a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Urcate pe el! ¡Diferentear! ¡Blocheaz! ¡Suscríbete al canal! ¡Atat! 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 ¡Lasa la ba omului! ¡Ca omului e bun! ¡Hai la ba ba! ¡Blocheaz! ¡Dalea de la ba! ¡Las baie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Legio! ¡Legionare! ¡Varzarul nu te-a datat! ¡Ai trecit-o acum! ¡Crit! ¡Crit! ¡Lagura ispenei! ¡Lagura ispenei! ¡Lagura ispenei! ¡Lagura ispenei!